Bueno, hoy les vamos a enseñar la colección completa de las cartas de fuerzas emergentes. Aquí vemos las cuatro primeras, todas en español. Vemos que Swat Loom y Livani están en Reverse Foil. Aquí tenemos los dos Whimsicott en Reverse Foil. Vemos que Lilligan y Sosbak están también en Reverse Foil. Virision Hollow. Vasculi en Reverse Foil. Suana en Reverse Foil. Beartich y Emolga en Reverse Foil también. Vemos que todas están en castellano. Ngubat en Reverse Foil. El Escolipid que venía en el mazo. Siglip y Gotita, Reverse Foil. Gotorita, Reverse Foil. Y los Gotita, uno Holo y otro Reverse Foil. Un Boldo, Reverse Foil. Gigalit y Escadril también. Throw, arriba a la derecha también. Vemos aquí a Terracion, que es el único que tengo en inglés, que espero conseguir pronto en español. El Crocoro en Reverse Foil. El Crocodile que venía en el mazo. Vemos aquí a Zoroar. Ferrosit, Reverse Foil. Clan, Reverse Foil. Covalion Holo. Audino en Reverse Foil. Y Minchino también. Sinchino, Reverse Foil. Braviary, la última carta que me faltaba para completar la colección. Vemos que Bell está en Reverse Foil también. Captura Pokémon. Reverse Foil. Y por último, Zundurus. Full Art. Y Tornados. En Full Art también. Bueno, aquí tenemos un Crocodile Reverse Foil. Y un Nineties de la colección de Pokémon Rumble. Vemos aquí de nuevo los Full Art. Como brillan. Y bueno, aquí para completar el cuaderno unas cuantas cartas. Como son las promos de Pikachu, Wobbuffet, Feraligator, Meganium, Diplosion, Lapras y Porygon 2. Espero que les haya gustado este vídeo. Hasta luego.